Buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo estamos? Bueno, no sé cómo preguntárselo. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez busque la justificación de todo lo que estamos sufriendo en la pandemia, en la guerra de Ucrania, hasta en el volcán de La Palma? Bueno, eso es de una sinvergonzonería jamás conocida en la más alta magistratura ejecutiva de esta nación. Jamás un presidente del gobierno había sido tan mentiroso, tan desahogado y tan jeta, ¿no? Es que esto solo lo puede decir un jeta, es decir, excusarse en el volcán de La Palma, excusarse en la pandemia o excusarse en Putin por la subida de precios, que lleva ya más de un año, pues es de ser un desahogado elevado al infinito, ¿no? Pero nada nuevo y nada que nos llame la atención de un Pedro Sánchez que ha hecho de la mentira, del bulo y de la reversión de la realidad, pues una costumbre y yo espero, confío y deseo, que en las próximas elecciones generales pues le pasen la factura que merece y que se vaya a su casa y que se vaya a su casa como lo que es, como el presidente, peor de la historia en términos de gestión, peor de la historia en términos territoriales, peor de la historia en términos morales y peor de la historia en términos financiero-económicos. Y luego hay que decir que este señor es, yo siempre digo que lo más grave de todo lo que ha hecho Sánchez es pactar con la banda terrorista ETA, con quienes asesinaron 856 compatriotas, entre otros 12 altos dirigentes del Partido Socialista. La última persona que asesinó ETA, Isaías Carrasco, era miembro del Partido Socialista. En fin, un tipo deleznable. Es decir, no se puede ser moralmente peor que Pedro Sánchez. Pero bueno, le veo optimista a lo de Eduardo. Considera que llegaremos vivos a las próximas elecciones generales. ¿Por qué este desahogado, como usted le llama, no está haciendo absolutamente nada en este momento tan necesario y nos está remitiendo al día 29? Pues básicamente porque tiene que recaudar impuestos, porque tiene que pagar a la UGT y a comisiones obreras que ahora le defienden en las calles y dicen que bajar impuestos no es la solución. Claro, si se bajan los impuestos, pues a lo mejor hay menos dinero para la UGT, para mariscadas, para comisiones obreras, para cursos de formación, que al final todos sabemos lo que son, y hay menos dinero para el Ministerio de Igualdad, que no sirve para nada, salvo para forrar el lomo a los amiguetes, amiguetas y amiguetos de Irene Montero. Y ese es el kit de la cuestión. Si no hubiera bajado los impuestos hace ya muchos días, como por ejemplo hicieron la semana pasada en Bélgica, el litro de super estaba en 2.04 euros y ahora está en unos 73, unos 74. Es decir, que la bajada de impuestos, claro que ha revertido en el bolsillo de los ciudadanos, una persona que llene su depósito, 50, 60 litros, pues se ahorra con esa medida del Gobierno de Bélgica pues un dinerito más que importante, unos cuantos euros. En fin, y eso siempre se agradece. Pero Nadia Calviño hoy mismo ha insistido, dice que la bajada de impuestos no resolvería nada. Pues le digo, insisto, es que vuelvo al caso de Bélgica, es que en Bélgica 0,17 euros de rebaja por litro. ¿Eso qué significa? Que si usted llena el depósito con 60 euros, pues lo que hace una semana era 60 euros, pues ahora sería 50. tan sencillo como es que son cuentas, no cuentos. Y eso es el quid de la cuestión. El problema es que esta gente tiene 23 miembros en el Gobierno, 22 ministerios frente a los 12 de Rajoy y 13 miembros del Gobierno. Pues claro, si tienes más burocracia, pues necesitas recaudar más dinero y atornillar más el bolsillo de la gente de este país es que cada día pues estamos más asfixiados y por eso no bajan la gasolina, pero lo que insisto, que eso sí sirve porque en Bélgica se hizo el día 15, hace una semana y un día, y el litro de super, de gasolina super, estaba en 2.01 y ahora está en 1.74. Blanco y en botella. Don Eduardo, ¿y qué podemos decir de comisiones obreras y UGT que tanto protestaban cuando gobernaba Rajoy y que ahora están callados como una puerta? Bueno, salvo que hoy se han visto obligados a escenificar una pequeña protesta, eso sí, sin criticar al Gobierno. Bueno, evidentemente, definen tanto a los trabajadores que no critican a un Gobierno que ha hecho que los trabajadores paguen un 30% más por la cesta de la compra, por los alimentos básicos, que ha provocado que la luz valga entre 3 y 7 veces más que hace un año y alrededor de, bueno, pues unas 10 veces más que cuando gobernaba ese malo, malísimo que era Rajoy y que ha hecho que el carburante haya subido un 40 o 40 y tantos por ciento en un año. Pues ese Gobierno, lo lógico, es que fuera censurado y criticado por esos sindicatos que dicen defender a los trabajadores. Bueno, se han ido a la calle hoy para defender al Gobierno de los trabajadores, no para defender a los trabajadores del Gobierno. No es una cosa sencillamente locosa. Hay que decir también que la manifestación del domingo del campo español fueron 400.000 personas y en la manifestación de UGT y comisiones que se está celebrando en estos momentos en las calles para defender al Gobierno de los trabajadores y no a los trabajadores del Gobierno, pues hay 2.000, 200 veces más, menos, perdón. Y un último detalle, ¿qué me dice de ese silencio cómplice de Podemos que tanto se quejaban también antes cuando gobernaba la derecha y ahora en cambio parece que no quieren poner en peligro su despacho enmoquetado? Su despacho enmoquetado, los guardaespaldas, los coches, los choferes, las niñeras alto cargo, las escoltas pagadas con dinero público que eran recaderas, pues claro, todo eso hay que protegerlo y a los trabajadores que les vayan dando. Esa es la política de Podemos, pero no de aquí ni de ahora, sino de toda la vida de Dios y de recordar que Pablo Iglesias nunca iba a dejar de vivir en Vallecas, siempre iba a cobrar tres veces el salario mínimo y se fue a vivir al caso Plón de Galapagar que costó un millón doscientos mil euros, es una persona que el salario que gana se lo mete o se lo metía íntegramente en el bolsillo, etcétera, 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 esta gente, vamos, tiene menos palabra que Pedro Sánchez, que ya es decir. Que ya es decir, sin duda. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Muy buenas noches, don Javier. Un saludo, muy buenas noches. Don Fernando, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues en principio apoyar las palabras Gracias.